Estamos en comunicación con el doctor Jorge Rizzo, ex titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor, buenas noches. Una vez más lo convocamos, porque parece que la podredumbre empieza a salir a la superficie, ¿no? Y ahora estábamos contando aquí, Irina, Juana Morín, de esto que se está conociendo, el espionaje ilegal a 21 jueces por parte del Estado, por parte del gobierno de Macri. Pero había surgido, me parece que fue en el marco de la investigación de D'Alessio, que se había espiado al doctor Maqueda y al doctor Rosati, yo creo que se deben acordar de esto. Me tocó hablar del tema en aquel momento, y yo dije que tenía una fuga de la corte, que me había dicho que el doctor Rosati estaba enojadísimo. Y bueno, no es la primera punta que tenemos de esto. A ver, sabemos que dos agentes de inteligencia fueron a apretar a un juez, de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no espiarían a los demás? Claro, ¿por qué no espiarían a los otros jueces? Si espían periodistas, espían políticos, ¿por qué no espiarían magistrados? Aparte, si usted toma la nómina, son magistrados claves, son magistrados federales y de altos cargos. Sí, algunos incluso amigos del gobierno, ¿no? No sé, por ahí, algunos... Habría que hablar con todos y ver bien qué pasó. Si esto es cierto, habría que ver si los fallos son independientes o para prevenir un carpetazo, no sé. Ahora, es grave, doctor, es grave que organismos del Estado estén involucrados... Ya la investigación aparte está, porque esto es una investigación que estaba realizando el juez Canicova Corral, que ahora investiga Servine de Cubría. Digo, es grave que organismos del Estado estén espiando a jueces federales, 21 jueces federales, entre ellos integrantes de la Corte. Es un escándalo. A ver, Gustavo, parece que yo sería aburrido, porque ya se lo digo cada vez que hablamos. Si dos agentes de inteligencia visitaron a un juez de la provincia de Buenos Aires para que mande preso a una persona, en este caso Moyano podría ser Mongocho, si los jefes de él, Arribas y Magdalani, van a la comisión bicameral, lo reconocen, hace más de cuatro meses esto, y ninguno de los dos agentes de inteligencia es llamado a prestar declaración indagatoria. ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué estos tipos no son llamados? Si usted o yo, si atropellamos a una persona con el coche, nos van a llevar de las pestañas a prestar indagatoria en el momento. Sí, y después convocan, como hizo la denuncia la AFI, a periodistas porque dicen que esos periodistas revelan nombres de agentes de inteligencia, pero no dan explicaciones sobre los espionajes ilegales que ellos hacen o sobre los aprietes que hacen a jueces, ¿no? A ver, lo que pasó con la revista Noticias es realmente vergonzoso, y vamos a olvidarlo en el medio, podría ser la revista Noticias, podría ser C5N o el mismo grupo Clarín. Lo que ha hecho la AFI es un avasallamiento total a la libertad de prensa, y sobre todas las cosas a libertades individuales. El periodista tiene el sagrado deber de informar. Acá es más importante que no digamos que dos señores son agentes de inteligencia, pero sí que los agentes de inteligencia o que el servicio de inteligencia le entregue a periodistas, escuchas, que tendrían que estar reservadas. Es el mundo del revés, como decía María Elena, Gustavo. Sí, y además, doctor, esto que ahora cada vez más sale a la luz, la práctica que ha tenido el gobierno de Macri de apretar jueces, de mandar a detener a personas por el capricho de Macri, todo esto que causa que se están cayendo y que está saliendo a la luz este modus operandi de extorsión que ha realizado el gobierno, ¿no? A ver, usted lo decía bien la semana pasada, que me tocó estar un día, voy a ir de columnista. Lo decía bien usted, que fuimos poquitos los que los chanizamos a decir todo lo que venía pasando. Bueno, hoy, con una espalda un poquito más grande, porque por lo menos empezó a salir todo para afuera, tenemos la altura moral o la estatura moral, para ser preciso, de poder señalar que sí que es como está diciendo usted bien y concretamente, en algunos aspectos, esto era para complacer los antojos de una persona, por lo menos lo que surgió con lo de Carsoglio, que era para complacer el deseo del presidente de la nación por haber preso a Pablo o a Hugo Moyano. Total, bueno... Y no podemos, esto no es una cuestión de antojos, ¿eh? Esto es una cuestión de justicia. Total. Por último, doctor, ustedes, la última vez estuvimos hablando de esto, habían hecho presentaciones para la inconstitucionalidad del DNU de Macri sobre indemnizaciones que quería avanzar el gobierno, la justicia, dos jueces laborales, ya han volteado hoy este DNU. Muy importante. Primero fue el doctor Segura, que lo hizo a título individual, en el juicio del periodista Tití Fernández. El fallo, como le explicaba yo esta mañana, era aplicable solamente a ese caso. Pero bueno, después, una hora después salió la resolución del doctor Vilarulo, que le hizo lugar a la cautelar que pedimos nosotros, el Colegio Público de Abogados, adhirió plenamente, in totum pone en la resolución, al fiscal Gabriel de Vedia en el dictamen que había hecho, y esa medida es muy, 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 muy importante, porque es aplicable para todos los casos. Es decir, que a partir del momento que salió la cautelar del Colegio Público de Abogados esta mañana, alrededor de las diez y media, quedó sin efectos el decreto. Algunos dicen que será en la capital federal, otros dicen en todo el país. Creo que el doctor de Vedia y yo, que creo que de Vedia está por ahí, consideramos que creo que es aplicable a toda la nación, y el decreto pasó a vida muerta. Si pasa, pasa, no funcionó otra vez. Entonces, me alegro mucho de haber participado nuevamente para que no pase. Bien, gracias doctor Rizos, y acá está el doctor de Vedia, así que ahora en seguida vamos a estar hablando con él. Gracias doctor, como siempre, un abrazo. Gustavo, le quiero agradecer públicamente al equipo de abogados del Colegio Público, que es extraordinario. Es el mejor equipo jurídico de la República Argentina, yo simplemente lo armé y lo capitaneo, pero son titanes y gente que no solamente es gente de derechos, sino gente que sabe derechos. Chau, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, hasta luego. Bien.